Mi mundo es fuego y sangre. Para todo hace falta combustible. Matamos por gasolina. El mundo se está llenando sin agua. Agua. La guerra por el agua. Ahí vienen otra vez. Todo el mundo ha perdido la cabeza. Tú no eres el único, Max. Aquí todo duele. ¿Quieres salir de esta? Pues haz lo que te diga. Coge lo que puedas y huye. ¡Qué día! ¡Qué gran día! ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué día! Eh, ¿cómo te llamas?